Vamos a por el Hay que seguir con Linky, ¿no? ¡Eh! Venga, vamos a por el Fidelito Se va el galentito ese hombre Míralo, míralo No, no ¿Teniste aún? ¿Ahora? ¡Vente con nosotros amigos! Pero que invade ha sido ese Por flipao He tenido que lanzar Ignite, pero bueno Ah, y la kill es la kill La kill es la kill, dude Mientras se iba a por vosotros Todo, mierda He fallado eso ¿Me mata el lobo? Tengo mucho miedo Hombre El flamión si que te daba Uy ¡Cómete! ¡No! ¡No! ¡Para! ¡Pero para! Me han perseguido hasta aquí, dude WTF Que no puedo farmear Obviamente, de momento no Voy a buscar al Kog'Maw ¡Kog'Maw! Me la voy a jugar muchísimo aquí, pero... ¡Merece la pena! ¡Mío! ¡Vamos! ¡Ven! 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 ¡Ven aquí! ¡Quieres luchar! ¡Lucha! ¡Lucha! ¡Jajaja ¡Jajaja! ¡Buen intento! ¡No! ¿Tú me avisarás cuando entres o qué? Cuando se te acerque Vale ¿Vale? ¿Ahora? ¡Wooop! ¡Ahí viene Lola! ¡Ahí! 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 ¡Calla! ¡Calla! ¡Que lo pillamos igual! ¡Dios! ¡Y la hostia! ¡Ya está! ¡Se murió! ¡Adiós! ¡Jajaja! ¡Solo por placer! ¡Solo por placer! ¡Por no ponerse a flash! ¡Anda! ¡Flipadete! Olgragas, olgragas, olgragas ¡Te tengo! ¡No! ¡Se la llevó al otro! Yo te digo... ¿Roy Laura? ¿Te doy mis putos honores? ¡Y me lo quita! ¡No! ¡La doble del tres! ¡Pero! 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 ¡Que lo ha tenido un gacho cuando estaba dos de vida! ¡Jugadota! ¡Jugadota! ¡No! ¡Va a volver por aquí! ¡Segurísimo! ¡Míralo! ¿Qué hace ahí loco? ¡Ven aquí! ¡Venga! ¡Ven aquí! ¿No llegas? ¡Venga! ¡Ven! ¡Seamos amigos! ¡Uh! ¡Uno! ¡Pah! ¡Se murió! ¡Mira! ¡Ela sigue es igual que el Yasuo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ela sigue es igual que el Yasuo! ¡Un momento! ¡Se me ha quedado! ¡Él como me está insultando! ¡Jugadota! ¡Jugadota! ¡Se lo di Laura! ¡Jugadota! ¿Le das una E o algo? ¿Le das una E o algo? ¡Vale! ¡Está viniendo a mí! ¡Sí! ¡SORPRESA! ¡Buenísima! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Tiempo de reaccionar seguro! ¡Dios! ¡Uuu! ¡Un basequín! ¡Me quedamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora alguien va a tener que morir a Cool Maestría 6! ¡Gracias! ¡Yo tengo esta! ¡Espera! ¡Esta! ¡Guau! ¡Como se flipa! ¡Me tengo que hacer resistencia mágica! ¡Cronómetro! ¡Ya está! ¡Ok! ¡Estoy llegando! ¡Hostia que se me muere el top laner! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡No! ¡Vale! ¡Arián! ¡Prega bien! ¡Oh! ¡Que prisa! ¡Ja, ja! ¡Anda vente conmigo! ¡Oh! ¡Estás muerto! ¡Se rió! ¡Se rió! ¡Ya está! ¡Ven con la puta cara, loco! ¡A dormir! ¡Ja, ja, ja! ¡Se ha rendido en esta vida! ¡Good job! Lo que importa es la experiencia. Bueno, y el loro también, pero... ¡Eso es extraordinario! ¡Ah! ¡Y que no mueras! ¡HOLO! ¡Como te hace bullying, Seabor, eh! ¡En este caso, me moriré yo! ¡Está que estás haciendo que te quiera a Ander! ¡Yo no te quiera a Ander! ¡Oh! ¡Oh my god! ¡Oh my fucking god! ¡Vete, vete, vete! ¡Oh my god! ¡Yo que Seabor hace otra salida esa aposta! ¡Si lo hace otra salida esa aposta! ¡Dímelo, Mario! ¡Quiero que eres un genio! ¡Oh, Dios! ¡Esplote! ¡Puede ser! ¡Se me olvidó que no tenía flash! ¡Eres una! ¡Eres un... ¡Eres un... ¡Eres un... ¡Eres un... ¡Eres un... ¡Eres un... ¡Vete, vete, vete! ¡Ya está! ¡Te la has marcado muy bien! ¡Sí! ¡Ay! ¡Eee! ¡No! 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 ¡Escurri! ¡No! 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 ¡No puede ser! ¿Cómo he hecho eso? ¡Me ha dado bien el alma! ¡Vas a pagar por eso! ¡No! 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 ¡No te preocupes! ¡No! ¡No! ¿Qué ha hecho? ¿Lo has maiteado? ¡No! ¡Lo ha matado en mi cara, tío! Porque quiero hacer una edición bastante guay. ¿Qué pasa, amiga? ¿Me recuerdas? ¿Recuerdas quién soy yo? ¡No, no, 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 no! ¡Has matado a Scurri! ¡Prepárate a morir! ¡Para Scurri! ¡Dios! ¡Esta mujer! ¡Esta mujer! ¡Esta mujer lo va a pasar muy mal! ¡Vale! ¡Ya estoy aquí! ¡Quiero ir! ¡No! ¡Ven por aquí! ¡Dios! ¡Me han muerto! ¡Stopwatch! ¡Vente conmigo! ¡Wep! ¡Oh! ¡Adiós! ¡Te mueres! ¡Se muere! ¡Se muere! ¡Se muere! ¡Se muere! ¡Dios! ¡Disfruta de esto, Katarina! ¡Disfruta de esto! ¿Tilteamos a la Kata? Ya se tiltea. Recuerda, niños. No flameis. Sibor, ¿llegas? ¿Sibor? ¡Ah! ¡Venga! Ha tirado la pedazo de soja. Espérate, espérate. ¡Oh! ¡Que brinda! ¡Lol! ¡No! ¡Buena, ostia! ¡No! ¡Corre! Hmm... Skill... Sí. Baitea, baitea, Renzo, baitea. Va, va, va. Podemos, eh. Hombre, eso ya es demasiado evidente, ¿no? Nah, es demasiado evidente. No, me voy a base. Sí, sí, voy a demasiado evidente. Estéis jugando por vosotros, chicos. Si muero... Tengo curar, tengo curar. ¡Vamos! 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 ¿Cómo es tan tonto de comerse eso? ¿Es en serio? Es obvio que el equipo está ahí campeando ¡No jodas! ¿Cómo se la ha tragado? A la corte de lolis ¡Pero! ¡Pero que yo soy buena! ¡No! ¡Loli! ¡Loli! ¡Estoy aquí! ¿Tienes stopwatch? ¡Eh! ¡Wow! ¡Oh my fucking Lord! ¡Se fue a dormir! Si la pillo la matamos Si le doy un basic and la matas a una R Venga, espera espera ¡Oh! Casi, my bad Ok Si, ahora te llevas el guard, ¿no? ¡Ojalá, tío! Chaval venciando Si, sí, ahora te lo llevas ¿Y la torre? Bueno A ver, Cyborg Ven aquí Ha volado Ha volado el chaval Vamos al top Hay que tener cuidado, eh Aquí hay dos ¿De quién tengo que tener cuidado yo, Cyborg? ¿De quién? ¡Yo soy el peligro! ¡Yo! ¡Que yo soy el peligro! ¡No, no, 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 no! ¡Sangra! 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 Pues sí, efectivamente Sangró como una cerda Pero si Esto sí que es una cerdita Ojo, ¿en serio? ¡Venga, vente con nosotros! ¡Para mí! ¡Pira! ¡No, Loli! ¡No tengo, no tengo nada! Pero sí que tengo esto ¡No he tirado mal! ¡No puedo dejar nada! ¡Una Q y te queda salir de Asugo! ¡No tengo! ¡No! ¡No! ¡Aaah! Como que nos falta alguien en el equipo Camila es malísima ¡Ay, maté a Asugo! ¿Cómo? ¿Le mató en el red? ¿Le mataron los creeps? Los picuchillos, los picuchillos A ver el gang de gragas ¡Wow, qué rango tiene! ¡Lol! ¡Loli, la orta! ¡Esos estrategias mortales! Toma, toma Tres Dos ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Se pone complicado Y ahora confiamos en ti ¡Loli, la orta! ¡Ahora confiamos en ti! ¿Ahí? ¡Ahí! ¡No! ¡Casi le da! ¡Vamos! ¡Ven aquí! ¡Escurre y pega! ¡Aaah! ¿Qué? ¡Te voy a irme! ¡Ah, no! ¡Tío! ¡Aaah! ¡Tío! ¡Aquí no se ha quedado! ¡Qué mal! ¿Qué es eso de los duelos? ¡Dos! ¡Oh, no! ¡Corre, corre, corre! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Apúntele bien, Loli, Laura! ¡Ja, ja, ja! ¡Madre mía! ¡Bueno! ¡Wow! ¡Trapi, Laura! ¡No, pero... ¡Hostia, es verdad! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Bienes chulo, Laura! ¡Venga, venga! ¡Dale, dale, dale! ¡Que yo he dado el básico! ¡Pum! ¡Uuuu! ¡Solo un basiquito! ¿Llego a alguien? ¿Llego a alguien? ¡Naaa! ¡Yo me curaré por aquí! ¡No! ¡Dios! ¡Quieres pelear! ¡Vale! ¡No lo he dado! ¡Ahora sí! ¡Dios! ¡Dios! ¡No! ¡Me acababa de hacer la penta aquí! ¡No oficial! Creo que te han quitado alguna aquí. ¡No, no, no! ¡Me he cargado a los dos! ¡Ay! ¡Me acababa de hacer la penta aquí! ¡Ilegal! ¡Como esta mujer! ¡Oye! ¡A ver si puedo buscarte a alguien antes de acabar la partida, por favor! ¡Coshecho oscura, por favor! ¡Ah! ¡No quiero meterme! ¡Hagan algo! ¡Ven aquí! ¡Básico! ¡Wow! ¡Básico! ¡Ven aquí! ¡Quiero un básico! ¡Vasico! ¡No, no, 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 no! ¡No quiero morir ahora, por favor! ¡Gracias! ¡No, no, no, no! ¡Aguanta mi redención! ¡Mi redención cae aquí, eh! ¡Pero tírala! ¡No llego al rango! ¡No quiero morir, de verdad! ¡Ahora, ahora! ¡Aquí, aquí! ¡Vale! ¡Voy a acabar! ¡Voy a acabar! ¡No! Solo quedo yo Termina la misión ¡No! ¡Iba a hacerla, tío! Estaba a punto de flasher y pegarle un básico y me han matado A ver, no nos pongamos nerviosos No nos pongamos nerviosos ¡Dios! ¡No! 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 ¡G, G, triste! Humillad ¡Ese! ¡Pero cómo me hacen eso, hombre! ¡Hola! ¡Les habla Renzo! Gracias por ver el video hasta el final No te olvides de darle me gusta y jugar con esta build Darios un cosecho oscuro es increíblemente divertido Me lo habías pedido mucho y aquí está Pero la pregunta importante ¿Consideres esa pentakill no oficial, barri legal, como pentakill? Yo la voy a meter en mi lista de pentakills ¿Qué pensáis vosotros? Os dejo el link de Twitch en la descripción para que puedas verme en directo Hoy cumplo mi primer mes ¡Les ha hablado Renzo! Y recordad, no tiltearos mucho Es super dinámica las partidas con esta gente ¡Oh, Dios! Genial ¿What? No me ha dado básicos y me ha dado matado No, Renzo, esta partida no me gusta El meta es una mierda ¡No se lo des, por favor! ¿En serio se va a suicidar? ¡No, no, 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 no! ¡Oh! ¡No, penta! ¡Lol! Eso le ha debido doler Mira como a mí